Y aquí estoy, buscando algo para el nene porque llegó a esa edad en que ya en dos meses se le ha quedado toda la ropa. Y es increíble la cantidad de ropa que yo he tenido que regalar y muchas ropas de ellas con tickets, nuevos de paquete, porque ya se le han quedado. Y yo no sé si a muchos de ustedes les pasa que se siguen poniendo la misma de siempre y se les dejan mucha de esa ropa nueva guinda. Y estoy en esta tienda que tiene literalmente de todo, para hombres y para mujeres. Así que lo que tenemos que buscar es ropita barata, porque esto es para estar en la casa. Y para las calores que hace, este tipo de camisas con este tipo de tela, hay que hacerse a la madre. ¿Qué es? Se sabía yo haciendo reguero. ¿Qué reguero? Mira si... Usted mismo lo está buscando. ¿Qué pasó? Que fue allí el medidor y dejó esta pieza allí. Espérate, espérate, que estoy hablando de que esto... Yo acabo de llegar a esta tienda, caballero, que le pasa a usted. Mire, yo lo vi, que dejó, se midió esto y lo dejó tirado allí. ¿Esto está diciendo que usted es mío? Bueno, usted se lo midió allí. Caballero, yo acabo de llegar, yo no he ido a ningún tipo de... Este tipo de prenda no se puede medir. Así que se la tiene que llevar. ¿Usted está viendo qué es esto? Sí, hombre, así el... Eso le queda muy bien, le queda. Pero se lo tiene que llevar. Usted tiene... Esto es una prenda femenina. ¿Usted cómo te va a... Bueno, yo no sé si es femenina o... Eso no tiene sexo. Ahora se usa... Tiene sexo, tiene sexo. Sí, no. Usted usa lo que le guste. Y parece que eso a usted le gusta. Mire, yo no sé qué es lo que usted está viendo allí, pero eso es mío. Independientemente, independientemente. Se lo tiene que llevar, porque ya lo midió. Ya se lo midió. Yo no me di un cabrero. Usted se lo midió. Póngaselo por encima, que usted ve cómo le queda. ¿Qué va a poner yo por encima? Que le pase usted. Mira que por aquí hay un montón de gente. Se lo tiene que comprar. Y le voy a decir una cosa, no siga haciendo reguero. Porque lo voy a estar, mire, en la mirilla lo tengo. Mira, yo lo siento, yo no voy a comprar. Usted lo va a comprar. No, mire, yo me voy a comprar. Mire. Punto que hemos llegado, que le estén fabricando casajones de tienda. ¿Qué Merian Plus? ¿Ni Merian Plus? Porque aquí no hay ropa para usted. ¿Cómo que no hay ropa para usted? ¿Usted sabe lo que yo vine a comprar? ¿Usted sabe lo que yo vine a comprar? No me importa. Sea lo que sea que usted viene a comprar, el tamaño es suyo y aquí no lo va a ver. ¿Qué tamaño? Usted sabe ni siquiera, ni siquiera, qué tamaño es que yo he visto. Bueno, copa triple X tiene que ser por lo menos. ¿Qué triple X? ¿Qué es eso? ¿Será XL? ¿3 XL? Copa, copa. ¿Qué diablo es copa? Copa de esto, mire. Esto, este le cubre uno y media nada más. Dándoles respeto a uno con las cosas. No, dándoles respeto a uno, yo le estoy aconsejando para que no venga a decir que yo uno lo acosa ni nada. Usted se tiene que ser un sitio de caché. Yo le dije, vaya a la tienda Suárez, le dije. ¿Cuál es esa tienda Suárez? Le dije, la de los hermanos Suárez del circo, que le vendan dos carpas a esas viejas. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con usted? ¿Qué va a hacer? Usted trabaja aquí, ¿verdad que sí? Claro que sí. Pues yo voy a ir donde su supervisor, supervisora, y yo le voy a denunciar. Porque esto que usted está haciendo es inaudito con un cliente. Y ahora tú, mira. No diga eso, que yo lo voy a ayudar. Yo lo voy a ayudar para que usted venga a decirle otra cosa. Se supone que para eso está aquí. Y pregunta del paréntesis, una pregunta. Usted hace unos videítos, ¿verdad? Sí, yo hago. Para los niños. No, para ningunos niños. No, espé, papi. Le voy a agradecer encarecidamente que deje de estar siguiéndome. Miren, yo voy a ir a su área. ¿Qué área? Aquí, miren, miren qué tela. Ajá. Con esto, usted se hace dos o tres batolas. Ah, completas de esas. Que le cubran por lo menos la camisa. Así, miren qué cosa bella. Con cinco le da para hacer su camisa. Las cortinas de esas. No voy a comprar ninguna cortina que le pasa a usted. Se tiene que ir de aquí porque aquí hay ropa para usted. Pero es que yo sí tengo derecho de venir aquí. No hay ropa para usted. Está ocupando mucho espacio de la tienda. ¿Espacio cómo? Que hay espacio porque otra gente que va a gastar puede estar aquí. Hombre, no. Usted desplaza demasiado. Además hoy es sábado. Se supone que usted esté en otro lugar. ¿Dónde? En la posilga esa que usted tiene allá en el Timbiriche. ¿Cómo es que se llama eso? Se llama La Chechonera y para mucho orgullo, ¿sabes? Es por eso mismo. Allí es que usted tiene que estar vendiendo morcillas. Vendiendo morcillas y bastante buena. Mira, caballero, déjame decirme. ¿Sabes qué? Me voy a ir porque usted no se merece que yo compre en el mismo sitio donde usted está. Pero arranque, arranque. Se va a botar. Pero caballero, creo que es lo que... Yo quisiera saber qué diablo es lo que usted le pasa conmigo. Usted sabe. ¿Qué? No, no, no. No, no. Llegamos. ¡Llegamos! ¡Llegamos!